para el siguiente diseño vamos a combinar estos dos tips y le voy a aplicar una capa de una base cover esto pues os digo como siempre lo mismo o imagináis que le habéis construido la uña a vuestra clienta con un tono de base cover o imagináis que le habéis hecho la uña a la clienta con un tono de acry gel cover o el color que más os guste y pasamos posteriormente a hacer la decoración yo estoy simulando el color cover para que no se vea el tip blanco vale un color natural y entonces por eso estoy enmaltando para que os imagináis que ya una vez después de haber construido la uña de haber limado ya pasamos a hacer esta decoración es súper fácil también con un animal print en cebra si seguís el paso a paso de cómo se hace la cebra lo podéis hacer como más guste y toda la uña media uña como verás vale una vez que tengo las dos uñas pintadas de cover lo sé con lámpara un minutillo me voy a echar un poquito de estos tres colores en mi paletilla vale el melón holly el mismas fin y él lo vende el melón holly es un tonito melón como dice en el propio nombre este el mismo fin es un tono como un rosado muy bonito también y el morado con morado morado llamativo me echo un poquillo ahí ya sabéis que los colores de índigo pigmentan fenomenal bueno yo ya tengo aquí los dos tips voy a coger el pincel alcaicería vale y voy a empezar con el melón holly pintando en la zona de la izquierda como un círculo raro vale ya sabéis que estas decoraciones son muy sencillas las puede hacer todo el mundo porque no es necesario tener ni idea de dibujo ni prácticamente mucho pulso ni nada por el estilo simplemente es imaginación y que sepáis cómo se hace cada diseño no vaya a poder hacer un montón de diseño combinando los colores que más guste pinto ese trocito de ahí del naranja y seco una vez que esté seco ahora voy a pintar esta zona de aquí con el siguiente y la zona de la izquierda del siguiente ti es decir la zona de la derecha superponiéndome encima del naranja lo pinto todo así se quedaría sacamos y ahora la zona de la izquierda del ti siguiente así se quedaría y sacamos también lámpara vale el primer ti ya estaría pintado con los colores necesarios ahora haremos la cebra y ahora el siguiente nos falta con el color muro lo hacemos así también rarillo y lo coloreamos por dentro vale se quedaría así y sacamos vale ya los todos sacados de la lámpara como veis va naranja rosa rosa morado el morado el siguiente perdón iría morado en la izquierda y en la derecha otro color vale y vamos creando así este va junto a este este va junto al siguiente siguiente va junto al otro vale pero lo podéis poner de los colores que queráis bueno para hacer la cebra es súper fácil yo me he depositado aquí un poquito de blanco vale en mi paletilla vamos a coger con el pincel arcaicería y vamos a empezar desde el centro del punto más alto vale depositando el pincel y vamos a contornearlo levantándolo dándole forma vale haciendo una raya rara que no esté perfecta aquí le vamos a sacar un poco el piquillo y ahora desde el mismo punto central vamos a bajar aquí haciendo la línea un poquito más gruesa contorneando con el pincel hacia abajo y vamos a ir levantando el pincel para que se vea la línea más fina vale aquí le sacamos el piquillo y ahora vamos a hacer aquí justamente debajo exactamente igual pongo con mi pincel la zona más alta y vamos contorneando con el pincel hacia abajo haciendo la línea más finilla y desde aquí que se ve lo más grueso voy bajando hacia abajo haciendo la línea más fina como veis le doy forma pues así es como se hace la cebra la cebra se puede hacer con líneas más cortas líneas más largas líneas en toda la uña podríamos hacer así como más guste vale vamos a sacar esa zona ese blanco y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero por ejemplo en esta parte de aquí pues yo voy a empezar desde aquí vale y voy a hacer lo mismo hacemos la línea gruesa y silla con el blanco le damos forma y aquí vamos moviendo y vamos levantando el pincel para hacer lo más finito y aquí sacamos mi piquillo y voy hacia el otro lado levantando el pincel algo como una especie de triángulo en la parte de debajo pues exactamente lo mismo deposito el pincel y aquí voy a ir levantando no tiene por qué hacer la misma línea ni igual que la de antes no podemos hacer un poco diferente y baja hacia aquí vale pero con cuanto más diferente esté la línea más chulo queda y secamos la lámpara esto es así es como se hace la cebra es decir si la queremos hacer en una uña pues por ejemplo si la queremos hacer empezamos desde el centro no ponemos el pincel y vamos levantando hacia un lado ahora cogemos producto desde el mismo centro vamos sacando la línea hacia el otro lado y ya está bien bien tenemos ahí una raya ahora por ejemplo si queremos con combinar pues desde aquí desde esta esquina hacemos la línea más gruesa y sacamos una línea finilla hacemos el piquito y desde aquí sacamos otra línea más finilla y vamos combinando vamos combinando nuestro dibujo pues así podemos sacar infinidad de rayas este patrón os lo recomiendo con lo que lo copiáis bastante para qué sepáis hacer bien las líneas pero es súper sencillo vale como veis cada tip me ha quedado de una manera diferente súper chula uno lo he hecho más arriba otro lo he hecho más de lado y ya estaría nuestro diseño prácticamente terminado ahora para finalizar yo lo que hago es limpiar el tip porque la voy a poner mate con un poquito de alcohol para quitarle la capita pegajosa al color y cuando aplique el mate que no se me escurra los colores porque ya sabéis que con el mate es como que los colores se arrastran hacia abajo entonces le quito con una gasita y alcohol la capilla pegajosa a los colores vale para que no nos detinte ni se nos escurra ni nada por el estilo y ya podemos aplicar el mate sin miedo ya sabéis que yo siempre uso el super mate que lo tenéis en la web le doy la vuelta al tip para nivelarlo un poco lo podéis finalizar en brillo como más os guste ya eso a decisión de cada uno pero para mí el animal print me gusta mucho más como queda en mate y una vez que se nivele el tip pues vamos a secar cada tip en la lámpara un minutillo y ahora enseño el resultado final pues aquí podéis ver cómo se queda este diseño tan chulo tan colorido ya podéis poner los colores que más guste de fondo y la forma de hacerlas como más guste vale y así se quedarían los cinco dedos siguiendo los colores correlativos aquí en este tipo de equipo iría el naranjita en la parte de la derecha del ti y el verde por ejemplo en la parte de la izquierda y en el siguiente día este con la siguiente uniría el morado en la parte de la izquierda y el azul por ejemplo en la parte de la derecha vamos creando como un arco iría así de fondillo con la cebra blanca la podéis también poder lo sea la podéis también poner en negra como más oculte vale pues nos vemos en el siguiente